El rescate del día de hoy es en el kilómetro 249 del tramo carretero Esperanza-Ciudad Mendoza, antes de llegar a la comunidad de Balastrera, el último tramo de las peligrosas cumbres de maltrata. El reporte se recibe minutos antes de las 7 de la tarde, unos minutos antes de caer la noche. Al llamado de emergencia está Isaías, Oswaldo, Misael y Valencia, quienes tienen que hacer una maniobra rápida, ya que es en el carril de bajada de las cumbres de maltrata, y la fila ha empezado a tener varios kilómetros. Se trata de un tráiler que ha volcado, que transportaba maíz, el cual ha quedado regado en el asfalto. Los minutos son valiosos antes de que caiga la noche en las 150 de Puebla-Veracruz. Debe de hacerse una maniobra rápida. Los amarre son de suma importancia para realizar esta maniobra y poner de pie este trailer volcado. Veamos el trabajo del equipo de arrastre de grúas grisá. there ni el plan de arrastre del equipo de arrastre de arrastre de emb Я mismo en lakamia de Bogowing. aquí hay un plan de arrastre del equipo de arrastre del equipo del equipo de arrastre de camino en Gaza, que puede hacer esta mañana aparte. no pasa la pura cadena el puro eslabón de la otra cadena la que no tiene gancho la otra cadena la otra cadena quítala de dos ganchos apunta no pasa la punta no pasa la punta te queda parada te están tardando el puro eslabón quita esta parada el puro eslabón 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 No Tengo la trepa a la vez Tengo la trepa a la vez Me voy a desmarrar en mis topes ¡Suscríbete! 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 Es importante recordar que el trailer ya no tiene carga, ya que ha caído en el asfalto. Es momento de ver si el reacomodo de las cadenas ha sido una buena decisión. El trailer está de pie pero aún no ha terminado esta maniobra, ya que el trailer está atravesado y la parte delantera está fuera del asfalto. Veamos cómo será esta maniobra para sacarlo de esa posición. ¡Vamos! 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 Tien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbele, súbele, súbele! 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 ¡Súbele, 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 súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, 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 súbele! ¡Súbele! ¡Dónde está la gente! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Há, no, no! ¡Más no quedó, no quedó, güey! tráete la herramienta valencia ¿traes jalones Osvaldo? no se las tenemos mucho no mucho si para si no se van a patinar ahí está bien ahí está bien a ver la matraca cuidadito y se les clava un vidrio ¿ya o no? ¿ya o no? ¿ya? 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 ¡métale el chuc! ¿eh? ¡métale el chuc! ¡métale el chuc! ¡métale el chuc! ¿puedo estar asombrado? ¡métale el chuc! ¡métale el chuc! ¡Venga, toma! ¡Venga, toma! ¡Ahí, derecho! Es momento de enganchar este trailer que ha llevado 45 minutos ponerlo de pie y para no generar más tráfico es necesario orillarlo lo más pronto posible y dar circulación al tráfico que se ha generado. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va allá! ¡Vaya, sí! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale! ¡Vale! Asi como esta de este lado Arriba de la manguera de agua A las mangas de montaño Levanta el agua Y el agua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.